¡Adelante! ¡Adelante! ¡Feliz en el chico! Vamos a poner al chico MLink Nos queremos la vuelta ¡Adelante! 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 ¡Ah! ¡Uhh! ¡No! ¡No, no, no! Lo hicimos de círculo ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Pobre! ¡Enganchalo a alguien! ¡Tiralo! ¡Tiralo! ¡Vamos! ¡No vano! ¡No vano! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Alto! 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 ¡En el rapido! ¡Bien! ¡Ahora no hay mucho caso! ¡Ahora no hay mucho caso! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! 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 ¡Acho! ¡Acho! ¡No se salen! ¡Adelante! ¡No se salen! ¡Acho! 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 Adelante 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 Atrás, atrás, atrás ¡Alto! ¿Qué no deja? ¿Esta pata? Voy a ir a la pata En el peino ¡A la pata! ¡A la pata! ¡A la pata! ¡Con vuelta! ¡Con vuelta! ¡Oh! 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 ¡